Salud pues, nosotros somos un grupo de ediciones tema, claro que sí, venimos ahora con algo inédito que tenemos en el repertorio Salud con Pac Paco en las cámaras, con Paco en el audio, y dice más o menos así Recuerdo mis inicios cuando andaba de vagón, me la pintaba de la escuela sin pensarlo, no lo hice pa' llamar la atención ya estaba harto Loma y papel no fueron pa' la escuela, si vieron para estos versos que les cuentan, algo de mi vida y otro de mi experiencia Mucho tiempo me miraba yo en la calle, trabajando día a día sin pararle, hoy la vida me ha tratado muy diferente La vida no es tan fácil como crees, se tiene que sufrir pa' merecer, los que muchos quisieran tener La vida no es tan fácil como crees, se tiene que sufrir pa' merecer, los que muchos quisieran tener La vida no es tan fácil como crees, se tiene que sufrir pa' merecer, los que muchos quisieran tener Los que muchos quisieran tener Música 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 Música